Arequipa, nada de que preocuparse, no se ha reportado absolutamente nada. Una cosa muy leve, pero importante que la población sepa dónde fue el epicentro, lo acabas de decir. ¿Qué te parece si retomamos ahora, no habéis dicho esto? Por supuesto. Nuestro proceso electoral que está vigente, tenemos la mayor cobertura, reporteros en todos los centros de votación del Perú, ojo, ah. Y por eso nos contactamos ahora con Helen Meniz, que se encuentra en el Colegio Labarte, en la victoria. Adelante, Helen. Gracias, Mabel. Mauricio, buenos días, directo, en directo. Efectivamente, en el Colegio Pedro Labarte de la victoria se han registrado algunas incidencias. Los miembros de mesa no estaban correctamente instruidos, por lo cual han demorado en aperturar las mesas de votación. Mientras que en otras aulas no se presentaron los miembros de mesa y tampoco los suplentes. Ha tenido que hacer un sorteo para que puedan emitir su voto. Y no solamente eso, sino que también los electores han denunciado a través de RPP Noticias. Miembros de la OMP señalaron que tienen que pagar finalmente su multa. Escuchemos. No han llegado. ¿Y qué es lo que nos dijo la OMP? Nos dijo que si no vienen no se va a abrir hasta las 12. Y si llega a las 12, nos cierran y nadie vota. ¿Y los suplentes tampoco habían llegado? Tampoco habían llegado. Y pagamos multa. ¿Entonces ustedes han organizado? Sí, nosotros hemos organizado. Y nos dijo que esas son las reglas de la OMP. Incluso yo le dije, o sea, nosotros somos más de 50 ya. ¿Vamos a pagar la multa por ellos? Sí. Sí, dijo, pero las reglas son las reglas. ¿Y cómo se han organizado para que se pueda aperturar la mesa? Pues hemos tratado de buscar a alguien, de que hacer una chanchita y para que cubra su guía, pues, ¿no? Bien, eso fue lo que nos dijo una de los electores, quien estaba muy molesta e indignada porque ya había llegado muy temprano para poder avanzar con sus labores en el hogar. Sin embargo, hace 10 minutos aproximadamente es que recién se ha aperturado esta mesa de votación. Vamos a continuar conversando con algunos electores para registrar más incidencias. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Helen, por la información. De hecho, hemos estado también recibiendo quejas desde diferentes puntos de precisamente eso, ¿no? Que las mesas no se logran instalar, a pesar de que ya han corrido dos horas después de que se inició este proceso. Y aquí lo que se tiene que hacer es apelar a la colaboración de los ciudadanos. Y también...